¡Suscríbete al canal! Bueno, en el día de hoy, este vídeo va a tratar de hacer... voy a hacer un reto. Sé que hay muchos como que voy a hacer yo en Internet, en YouTube, pero yo no lo he hecho nunca y quería hacerlo a ver qué tal me sale. Bueno, va a ser dispararle a 40 metros a una botella de cerveza y abrirle la chapa. Yo voy a intentarlo. Si veis este vídeo es que lo he conseguido. Si no lo veis es que no lo he conseguido. Bueno, también quería deciros una cosa. Muchos me habéis preguntado por técnicas de disparo y todo. Quería comentaros una cosa. Dentro de poco... estoy preparándolo, ¿eh? Dentro de poco subiré un curso de aprender a disparar a precisión que irá por capítulos para la gente que no sabe o quiera aprender más disparar. Porque no es lo mismo disparar con una escopeta y todo eso que con ripples de precisión. Tampoco tiene nada que ver las armas de fuego. Por ejemplo, los fusiles de asalto no tienen nada que ver con los tiros de precisión de ripples especiales. Eso ya todo lo implicaré en el curso. Ahora lo importante es que sepáis que lo voy a subir. No sé cuándo, pero lo voy a subir. Bueno, voy a intentar hacer la tirada porque está haciendo mucho calor. La botella de cerveza que voy a quitarle la chapa. Hace un montón de sol y no sé si se va a quemar la cámara. Bueno, la imagen. ¿Veis? Aquí estamos a 40 metros, que es donde lo tengo marcado yo. Y nada, pues vamos a empezar la tirada. A ver qué tal. Aunque es muy difícil, ¿eh? Bueno, primero, antes de hacer la tirada, quiero daros un consejo. Cuando vayáis a hacer el tiro de precisión a larga distancia, tenéis que estar cómodos. Y el arma recta siempre. No de lado, ni a una parte, ni a otra. Y el visor, lo mismo. Cuando apoyéis la carrillera, la mejilla, intentar... Intentar que la mejilla repose bien aquí, en la carrillera. Otra cosa muy importante, cuando miréis por el visor, intentar ver el círculo entero. No veáis allá a lo lejos un agujerito, ni nada, el círculo entero. Otra cosa. Cuando vayáis a disparar, intentar tener los tres puntos de anclaje. Que son el bipode y los codos. Y cuando cojáis el arma, intentar cogerla como una guitarra. Cogerla suave, porque cuando se dispara a precisión, los rifles de precisión, sea de fuego o sea de aire comprimido, no tienen que estar cogidos fuertes. Porque como apenas tienen retroceso, pero aparte también, si tú haces fuerza, vas a temblar. Entonces, no. El cuerpo, tenéis que tenerlo inclinado, no estar recto, es así. Entonces, inclinado y cómodo. La respiración, intentar ni aspirar arriba ni expirar abajo. Siempre más o menos un 70%. Porque si no, vais a temblar. Y a largas distancias, todo se ve. Bueno. Pero bueno, no me voy a hacer ya más rollo. Ya lo explicaré en el curso y lo veréis. Otra cosa que se me olvidaba. Muchos me habéis preguntado por qué tanteo el gatillo. Muy fácil. Hay veces que tienes menos sensibilidad en el dedo que otras. Entonces, tienes que tocar el gatillo hasta que notes la sensibilidad del gatillo. No llegar y apretar y ya está. No. Vamos a ver. Ya os digo que por aquí está el tractor que está pulverizando los caquis. Y está haciendo un montón de ruido. Por cierto, está haciendo un calor tremendo. Voy a terminar pronto y me voy a casa. Recordad, mucha gente se piensa que porque se compra armas de 3.000 euros, bueno, de mucho dinero. Pero se piensa que va a hacer tiradas muy buenas y todo. Tanto cuenta el arma como el tirador. Como dice mi amigo Chema, de Deportes Tera. Tan importante es el arco como el indio. Bueno, una cosa así. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está? Ah, está en el suelo. Efectivamente. Efectivamente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada. Ya estoy contento porque no había hecho nunca este reto. Bueno, nos vamos para allá. Bueno, lo he conseguido. La verdad es que estoy contento. Y también quería deciros que con esta arma es una maravilla. La FX Maverick, yo estoy súper contento con ella. Me encanta. Tiene muchísima precisión. ¿Y qué queréis que os cuente más? De ella, pues no. Ah, el visor, tener en cuenta que para hacer tiradas así largas y ver el objetivo perfectamente y hasta, por ejemplo, hasta el granulado. Tenéis que utilizar visores potentes. Por ejemplo, este que tengo yo es de 10, 40 por 50. Entonces, estoy disparando 40 metros y la chapa la veía pues como si la tocara con el dedo. Que es lo importante. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado. Yo me he divertido. Y espero que vosotros también os divirtáis cuando lo veáis. Y ahora ya, hasta el próximo vídeo que también será una sorpresa. Bueno, no olvidéis de suscribiros al canal para seguir apoyándome. Bueno, hasta pronto amigos. Gracias por ver el video.